El camino de Costa Rica, si lo tomamos desde después del Mundial de Rusia 2018 a la fecha, ha tenido absolutamente todo tipo de escenarios, protagonistas, frases y resultados no tan buenos, ¿verdad? Sí, les pido a todos ustedes que en su agenda apunten 4 de junio, sábado 9 de la noche. Un programa que vamos a estrenar, El Sueño Sigue Vivo acá en Repretel, para que usted observe prácticamente es una cronología que ha vivido la selección nacional de cara a lo que será este repechaje, todo lo que se ha vivido, todas las frases que se han escuchado, el análisis inclusive por medio de un programa muy especial que todo el Departamento de Deportes y Repretel está preparando para todos ustedes. Sí, frases muy buenas de personas del fútbol muy autorizadas. Este caballero también que nos trae recuerdos no tan gratos, ¿verdad? A mí me aburre. Lo de Matosas, que nos sorprendió a todos allá por el 2019. Esto y más en un programa especial, El Sueño Sigue Vivo, el próximo 4 de junio a las 9 de la noche, aquí por la pantalla de Repretel Canal 6. Johnny, yo no sé si podemos poner el audio de esta promo que tenemos para que toda la gente ya comience a identificarse. Realmente se lo recomendamos porque está muy bueno. Yo nunca había visto una eliminatoria con tanta contra, con tantas campañas en contra, como esta. Somos cinco veces superiores a la selección de Costa Rica. No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido. Que hoy el Comité Ejecutivo ha tomado la decisión de separar a Ronald González como técnico de nuestra selección mayor. La presión era enorme, con solo cuatro puntos ganados a vencer o morir. 35.000 almas alentando de principio a fin. La tricolor cerraba la segunda vuelta casi de manera perfecta. El sueño sigue intacto. Corazón, 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 Gol! ¡Gol!